La más reciente medición a la alcaldía del municipio de Puerto Parra, realizado por la agencia digital CID Cifras y Datos y contratada por un colectivo de empresarios del sector ganadero, arroja un claro empate entre los candidatos Cristian López y Emanuel Cortés, quienes ocupan el 31 y 29 por ciento respectivamente de la intención de voto. Asimismo, oposición a los candidatos Gerardo Ferreira con un 11,3 por ciento, Dietz Centelles con un 8,6, José Agirando con un 7,1, Ronald Romero con un 3,2 por ciento, por su parte, el no sabe, no responde, ocupa el 4 por ciento y el voto en blanco el 5,8 por ciento. La medición se realizó entre los días 3 y 6 de octubre del presente año a través del método llamada telefónica a donde se entrevistaron a 514 personas en diferentes lugares del municipio de Puerto Parra y con un rango de edades entre los 18 y 78 años de edad. Según los resultados del tracking analizados por consultores externos en el municipio de Puerto Parra, aún no existe una clara muestra de quién podría ser el eventual ganador el próximo 29 de octubre, pero sí da un reflejo evidente de un final ajustado entre los candidatos Cristian López y Emanuel Cortés. Para la contienda regional, el municipio de Puerto Parra cuenta con un censo electoral que supera las 6,500 personas aptas para votar y contaría con un nuevo puesto de votación en la vereda Bocas del Carare, según información entregada por la Registraduría Municipal.